Hola joven Somos las hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús Te enviamos un caluroso saludo fraternal en Cristo Jesús Te invitamos joven en esta mañana a que te arriesgues a anunciar el Evangelio A que te decidas a darlo todo por Cristo Anunciarlo, a evangelizar, a profetizar es lo que el Señor nos ha mandado Y que nos sigue diciendo hoy vivamente en su palabra día tras día Y que nos dice en ese cuerpo que es Cristo en la Eucaristía Nos dice cada vez que lo anunciemos, que vivamos, que entreguemos nuestra vida por Él Hay muchos jóvenes que necesitan de una palabra, necesitan de un abrazo Necesitan de un, eh Pachamo, anímate, sigue a Cristo Vale la pena seguirlo, vale la pena darlo todo por Él Hay alguien que te ama, hay alguien que te espera Por eso joven, sé tú mismo, sé diferente No te dejes llevar por el montón lo que dice todo el mundo No, sé diferente en la universidad, en el trabajo, en tu casa Cristo lo da todo por ti ¿Qué puedes dar tú por Él? Y en este año de la vida consagrada Hoy queremos decirte joven, que el mundo te ofrece muchas cosas para ser felices Desde su superficialidad, desde sus luces, desde sus pompas Pero la única felicidad, o mejor dicho, la verdadera felicidad Se encuentra solo en Dios Y desde antes que tú nacieras, Él tenía un plan contigo Es hora de que tú descubras, de que tú busques, cuál es ese plan que Dios tiene para ti A qué te está llamando el Señor Y decirte que Dios no vale la pena, Dios vale la vida Lánzate, si el Señor te está llamando a la vida consagrada, lánzate a esa aventura No hay mejor camino que entregar toda tu vida, todo tu ser, todo lo que tú eres a Dios De manera generosa, de manera radical Hoy te invitamos a que sigas a Cristo No tengas miedo El Señor a quien llama, lo capacita Y Él te dará su gracia para que seas fiel Para que seas santo en el camino al que Él te ha llamado Anímate Seguir a Cristo constituye para nosotras una aventura apasionante Que nos lleva a vivir en santidad Y a dar la vida en alegre fidelidad Al espíritu creativo que hace nuevas todas las cosas Desde el servicio a los más necesitados, nos entregamos a Dios A través de colegios, casas, hogares, ancianatos, casa de misión y evangelización Eres tan hermoso para mí Eres tan hermoso para mí Que quiero pasarme todo el día Ofrendándote la vida Rindiéndote adoración Eres tan hermoso para mí Eres tan hermoso mi Señor Que quiero pasarme todo el día Para mí seguir a Cristo es lo mejor que me ha pasado en la vida Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Aunque sean muchas las preguntas Y si te surgen tantas dudas Decir verdad lo que te canto Él te conoce desde antes Sabe tu nombre y lo que vives Y lo que siempre vas buscando Escucha adentro Escucha adentro su llamar Verás el pasa a tu lado Y tu respuesta va esperando Ven y verás Ven y verás Alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás Ven y verás Ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado Desde los trabajos más sencillos también servimos a Dios También lo realizamos a través de la danza Sintiendo que como nosotras danza El que ama nuestra vida Osana, 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 Osana Saluda Osana, Osana, Osana Saluda Sonido, Osana, Osana Sonido, Osana, Osana, Osana Saluda ¡Gracias! 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 ¡Vivimos la alegría de la fraternidad! ¡Gracias! 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 Fiesta de Cristo si quieres puedes llegar Mezclando el mundo entero llegamos para alabar Viene la fiesta de Cristo si quieres puedes llegar Mezclando el mundo entero llegamos para alabar Hay gente con mucho amor, fuerza, esperanza, fe Y todos rinden honor al Cristo de Nazaret Tú puedes ver al pueblo todo alabar La fe en Cristo crecer María también mandó a llamar Ella avisó, 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 avisó Que era empezar la fiesta, va a empezar El pueblo de Cristo mandó a avisar Que era empezar la fiesta, va a empezar El pueblo de Cristo mandó a avisar Fiesta de Cristo si quieres puedes llegar Mezclando el mundo entero llegamos para alabar Viene la fiesta de Cristo si quieres puedes llegar Mezclando el mundo entero llegamos para alabar Hay gente con mucho amor, fuerza, esperanza, fe Y todos rinden honor al Cristo de Nazaret Tú puedes ver al mundo entero llegamos para alabar